El presidente López Obrador llega ya a la tribuna, lo recibe Gerardo Fernández Noroña, se dan un abrazo más cálido López Obrador con Noroña que Noroña con él. Ahí está saludando a Eugenia Martínez, le besa la frente, le besa una mano, se va a sentar a su lado. Supuestamente ahí tendría que estar, por lo visto no está o no la vemos la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. A la derecha de Eugenia hay un lugar vacío y luego está Norma Piña que ya se puso de pie también. Ahí está Norma Piña, bueno pues ahí están, van a estar al lado. Ahí está, ya la vi, ya la vi, allá al fondo, aislada, la abrieron. No sé si sea el lugar tradicional, el lugar que ocupan los presidentes. Parece que es un lugar porque a la derecha estaría la presidenta Claudia Sheinbaum, Ciro, y luego Norma Piña. Y a la izquierda de Claudia Sheinbaum, Inifigenia Martínez y luego el presidente López Obrador. Escuchemos. A la presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, ahí está Ifigenia Martínez tomando la palabra, iniciando esta otra fase. Son palabras de la presidenta del Congreso General para solicitarle a la presidenta la toma de protesta. Habrá una serie de momentos previos, Claudia Sheinbaum aún sigue en su trayecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene su lugar. Lo mismo decías, Ciro Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos son parte de los protocolos, de estos pasos que se dan en la ceremonia tal como se tienen pensados. Sí, efectivamente, veremos qué es lo que ocurre en estos minutos que le faltan aún a la presidenta Claudia Sheinbaum para llegar. Pascal. Bueno, un mensaje que recibe Claudia Sheinbaum de Xochitl Galvez, escribe hoy que te conviertes en la primera mujer presidenta en la historia de México. Te deseo de corazón que te vaya bien a ti, porque sólo así le irá bien a nuestro querido país. Llegó el momento de demostrar que las mujeres gobernamos de manera diferente, sin que ningún hombre nos mande. Es el deseo de la contrincante de Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez. Y pues a la espera ya con Andrés Manuel López Obrador en la tribuna, ya sentado, a la espera, nada más, de que llegue Claudia Sheinbaum para que inicie esta ceremonia de transmisión del poder de entrega de la banda presidencial. Todavía está lejos, Ciro. Todavía falta, allá en un esquí del presidium está Norma Piña, nadie se acerca a ella. Y bueno, pues aplausos, aplausos para Andrés Manuel López Obrador, por lo mismo. Y bueno, digo, no es de extrañar, pero tal vez me equivoque, no saludó a Andrés Manuel López Obrador a Norma Piña. No, se quedó en Ifigenia Martínez. Es decir, saludó, abrazó a Gerardo Fernández Noroña, le besó la frente y la mano a Ifigenia Martínez, y de ahí se sentó, ya se volvió a parar, está saludando a otras personas, pero efectivamente donde dices, en la posición de esta Norma Piña no la saludó. También puede ser anecdótico o no, pero hoy sí se puso de pie Norma Piña, lo que no hizo en aquellas 5 de febrero del año pasado, y que de alguna manera de tono catapultó la atención con la Suprema Corte de Justicia. Había otras razones, desde luego, de fondo. Hoy sí se puso de pie, pero ni de cerca el presidente López Obrador tuvo un gesto, una tensión de acercarse a Norma Piña, quien creo que sigue de pie, ya está ahí Ignacio Mier. Atrás de él está el líder de los senadores de Morena, ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Todos se quieren tomar hoy la foto con Andrés Manuel López Obrador, nadie, al menos en ese presidium, con la presidenta de la Corte, Norma Piña. No sé si lo haga Claudia Sheinbaum, no sé si cuando suba y tome su lugar en la tribuna lo haga, la va a tener del lado derecho, la silla contigua es la de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte. Si no lo hizo Andrés Manuel López Obrador, veremos si lo hace Claudia Sheinbaum. La foto con el Beto Anaya, el líder histórico del Partido del Trabajo, que como sea, pues recorrieron muchos años juntos con Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el Beto Anaya, veíamos a Félix Salgado Macedonio hace unos momentos tomándose selfies con el presidente, pues a la espera. Una espera que yo pensé iba a ser más tensa, yo pensé sobre todo por el lado del PAN, que habría una protesta, que habría manifestaciones de inconformidad, de reto a Andrés Manuel López Obrador, no a Claudia Sheinbaum, pero sí a Andrés Manuel López Obrador, pero pues por lo visto los legisladores del PAN y también los de Movimiento Ciudadano, no se diga los del PRI, acordaron literalmente llevar la fiesta en paz. Ahora, es desde lo involuntario, pero lo que está sucediendo aquí es que está convirtiendo, por lo menos hasta este momento, en el eje de la ceremonia, no la presidenta que va a asumir, sino el presidente que se va a asumir. Pues es que no llega. Sí. Pues es que no llega. Por eso digo que involuntario, no creo que lo haya planeado así. 29 minutos de retraso. 29 minutos de retraso. Se esperaba que a las 10 con 50 de la mañana llegara la presidenta Claudia Sheinbaum por Avenida Congreso de la Unión y un minuto después la recibieran en las escalinatas una comisión de legisladores. Eso obviamente no ocurrió y ya tenemos más de 29 minutos de retraso de esta llegada de la presidenta. Y esto se convirtió ya en una pasarela, está subiendo uno por uno, legisladores de Morena. Bueno, parece que ya se detuvieron, pero estaban subiendo. No, hay fila. No, no, hay fila. ¿Para qué? Para abrazar, para tomarse una fotografía, para alabar a Andrés Manuel López Obrador, en la que, repito, si cumple su palabra deberá ser su última aparición pública. No sé, pero podría haberse detenido el presidente saliente en algún salón de protocolo para esperar a que estuviera más cerca del Palacio Legislativo Claudia Sheinbaum. Esto que estamos viendo nunca ha ocurrido. Siempre la ceremonia se ha llevado a cabo de una manera muy cronometrada, pero en esta ocasión, pues, insisto, desde luego no es voluntario, pero está sirviendo para que el eje de la ceremonia de final de sexenio, principio del siguiente sexenio, sea el presidente saliente. La despedida del presidente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente sí, que ahora lo está aprovechando, que lo ha aprovechado desde que llegó, con una calma, saludando, abrazando, tomándose estas fotos. Hay fila, literalmente, como ustedes lo están viendo en la pantalla, hay fila de legisladores, ahí viene Manuel Espino, ahí vienen varios otros legisladores a tomarse la selfie con él. Manuel Espino hace 18 años, presidente del PAN, cuando estaban las cosas durísimas aquí. Hay cola para tomarse fotos con López Obrador y hay un silencio de sepulcro total de los opositores. De los opositores, ahí los tienen del lado izquierdo. Bueno, ahorita estamos viendo a Claudia Sheinbaum, que se está dirigiendo a San Lázaro, pero cuando veamos una toma del pleno, justamente del lado izquierdo, están los curules que corresponden a la oposición y efectivamente tranquilos, callados. Esto es parte también de la organización del propio Ricardo Monreal, como diputado, como coordinador del grupo parlamentario de Morena, por supuesto acá, y como resultado de los acuerdos que ha tenido con estos grupos de oposición. Ahí se sale de control esto, yo estoy pensando en Ifigeria Martínez, espero que no le estén molestando allá, por lo delicado de la situación que le hace estar sentada en la presidencia, pero ahí están todos pidiendo la foto con Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, exacto, nos están diciendo los panistas subiéndose a saludar a Norma Piña, los legisladores del Partido de Acción Nacional, algunos del PRI también subieron a saludarla, la recibieron y en estos instantes la están distinguiendo con algún saludo, mientras del otro lado de la tribuna, esto que tiene usted en sus pantallas, allá arriba, en la tribuna de San Lázaro, una guerra de selfies con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te dice esa imagen, Pascal?